¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Hoy vamos a echar un vistacillo a uno de Diario de Desarrollo del Europolones 5 y nos van a presentar un poco el concepto o los conceptos relacionados con las rebeliones. Que bueno, muchos de vosotros diréis, joder Trax, a mí esto no me interesa, ¿no? Porque yo soy el mejor gestionador del universo y nunca he tenido una rebelión en mi país, ¿no? Que es algo que les puede pasar a los grandes expertos. Pero por lo general vamos a tener rebeliones en nuestra partida, ¿vale? Así que vamos a echar un vistazo al Diario de Desarrollo para las personas que sí que se puedan ver afectadas por estas mecánicas, ¿no? En primer lugar, bueno, vais a ver muchas cosas que en general os sonarán del EU5, perdón, del EU4. Que por cierto, quiero... Bueno, ahora os lo comentaré al final del vídeo, pero hay una pedazo de oferta en Steam. O sea, creo que este EU4 enterísimo por unos 40 pavos, que sinceramente a Diosgo le metió como 2000 horas, tío. Entonces, echadle un vistazo a esa oferta en Steam, pero bueno, al final del vídeo la enseñamos, ¿vale? Pero bueno, en primer lugar esto, las facciones de rebeldes, no hay mucha sorpresa aquí. Tenemos nacionalistas, básicamente gente que quiere independencia para su cultura, fundar su propio país, etc. Pretendientes, pues gente que quiere establecer un nuevo líder en tu país. Revueltas de esclavos, gente que quiere acabar siendo libre. Todas estas rebeliones, en el momento en el que se alzan, forman sus propios países, como sucede en el Crusher Kings 3 y en el Victoria 3. Y aparte pueden establecer su propia diplomacia, es decir, buscar nuevos aliados, llamar gente a la guerra, etc. Va a ser bastante divertido. Rebeliones religiosas, si un grupo diferente religioso, pues quiere básicamente independencia y tener su propia religión estatal. Como tiene sentido. Y finalmente rebeliones de estados, que es gente que quiere cambiar leyes en tu país, ¿no? Fundar una versión diferente de tu país. Y en principio son las guerras civiles, al menos que ahora hablaremos de ellas, son guerras totales. Es decir, que ahí sí que se busca un cambio absoluto de tu país, no acaban estableciéndose dos estados distintos. O sea, sí que se establecen dos estados distintos, pero van a estar permanentemente en guerra hasta que acabe, hasta que uno alcance el 100% del territorio, ¿vale? Ahora hablaremos de eso tranquilamente. Pero bueno, una cosa que quiero decir, por ejemplo, de las rebeliones nacionalistas, es que si tú, por ejemplo, jugando con España, has conquistado Burdeos a Francia. Y Burdeos se levantan armas contra ti. Tienes una revuelta de franceses. Entonces, Francia puede acudir en su ayuda, ¿vale? Es una de las novedades también de estos cambios y que va a hacer un poquito más complejo el juego bajo mi punto de vista, ¿no? En fin, ¿cuándo vas a tener una rebelión? Pues básicamente la población tiene un grado de felicidad, un grado de satisfacción con tu gestión, con su estatus, etc. Hay modificadores positivos y modificadores negativos. Por ejemplo, modificadores positivos es que los precios para su cesta de la compra son bajos. Un modificador negativo puede ser que le falta algún material importante en su cesta de la compra. Por ejemplo, vino y legumbres aparece aquí. El hecho de que tengamos ejércitos presentes en su provincia, ojo, no en la localización, sino en la provincia, según un ámbito un poco más grande, va a dar también satisfacción, va a hacer que se quieran rebelar un poco. Por ejemplo, los territorios recién conquistados van a aportar un malus muy, muy negativo, ¿vale? Si integramos ese territorio, ese malus negativo, lógicamente, se va a reducir y muchas cosas van a ir cambiando paulatinamente. Como podéis imaginar, pero bueno. En este caso la satisfacción está al 0%. Si llegásemos a que estuviesen un 30% satisfechos en este caso, pues veríamos que se vuelven leales, ¿no? Entonces dejarían de... Bueno, iba a decir, lo digo al final, pues van a dejar de dar por culo, básicamente. En fin, si están insatisfechos, pues empezarán a montar una revuelta, ¿vale? Y de forma un poco similar, yo creo, a como funciona en el EU4, solo que aquí de forma un poco más gradual, quizá. Pues acabarán levantándose en armas contra tu país, ¿no? Pregunté, por ejemplo, si se pueden provocar revueltas. Parece que no, al menos no abre un botón para hacerlo. Supongo que podrás tomar medidas para tocar un poco más las narices a algún sector de tu población y de ese modo que se acelere la rebelión. Algo así supongo que puede pasar. Pero no hay un botón como tal de provocar revueltas, que lo pregunté y eso lo había... lo indicó Johan. Bueno, luego hay un umbral para que la gente se una a una rebelión dentro de tu país, en función de los valores base de tu país. Esto pasa un poco parecido en el Imperator Rome. En el Imperator Rome había un umbral de guerra civil. En este caso existe como un umbral de, por ejemplo, digamos, de estabilidad, para que la gente se una a una rebelión. Es decir, un país muy inestable, pues pongamos, por ejemplo, que el umbral va a ser un 10% de satisfacción. Y en cambio, si tu país es muy muy estable, sería un 30%, por decir algo, ¿no? Entonces, hay distintos modificadores que van a hacer que la gente se vuelva... se revele con mayor facilidad. La estabilidad es uno de ellos, claramente. Luego hay valores base de tu país. Entiendo que esto serán cosas como avances, básicamente tecnología, tipo de gobierno, etc. Y luego parece ser que el valor de sociedad de comunalismo, que hace su épico retorno del Crusader Kings 3, pues también aporta un umbral más alto para que la gente se una a la rebelión. Y aquí estamos viendo cómo hay distintos elementos que afectan a los patriotas de Cerdeña, que estarán buscando su independencia también, pues cómo se está afectando. El hecho, por ejemplo, de que la capital de Cerdeña, supongo que es la corona de Aragón, y la capital está en Barcelona, como no está conectada Cerdeña por carreteras a Barcelona, lo cual tiene sentido, no hay un mar ahí y tal, pues está dando un control más bajo, ¿no? Tenemos menos control en la provincia porque, lógicamente, pues no tenemos un acceso tan fácil, no está tan conectada a la capital. Y luego, pues hay cosas que lo están afectando, ¿no? Parece que los valores base son negativos en este caso. La descentralización sí que nos está ayudando, es que seamos un Estado más descentralizado. Poder de apoyo, ni ideal de lo que hace referencia a esto. El nacionalismo está afectando, lógicamente, de forma negativa. Y parece que el hecho de que no tengamos mucho control, pues también está afectando de manera negativa en el caso que nos cuesta dinero. Y en este caso, los patriotas de Cerdeña, pues están progresando hacia una rebelión, ¿no? En un 0,35% mensual, o sea que en unos cuantos meses tendríamos, incluso años en este caso, tendríamos una rebelión, ¿no? Bueno, como ya he dicho, en el momento que se alza una rebelión, pues va a crearse un nuevo país. Como digo, ese país puede establecer alianzas, o sea que habrá que tener cuidado. Supongo que tendrá negatividades, ¿sabes? En plan, si tiene 5.000 soldados y el Estado opresor tiene 40.000 soldados, un tipo no va, o sea, un país no va a querer aliarse con alguien que claramente va a palmar la guerra, ¿no? Sería un problema, o sea, habrá modificadores de ese tipo, no significa que de repente vayan a llamar a media Europa en tu contra, pero oye, ahí va a estar esa tensión, ¿no? Y luego a las guerras civiles nos han dicho que funcionan como en el Imperator Rome las guerras imperiales. Y diréis, Trax, ¿qué me estás contando? ¿Cómo demonios funcionaban en el Imperator Rome las guerras imperiales? Y creo que os lo voy a ilustrar mejor con un mapa, que este lo tengo que comentar todavía, tengo que subir un vídeo. Pero imaginaos, por ejemplo, esto, el mapa de localizaciones, ¿vale? Este caso estamos viendo el de Manchuria, ¿no? Pues imaginaros que esto está dividido por la mitad, ¿vale? De la izquierda para... de la mitad para la derecha, pues es de un país, de la mitad para la izquierda es de otro país y están en guerra civil, ¿no? Entonces, cuando estabas en guerra civil, en el Imperator Rome... Bueno, una guerra normal, tú vas asediando las provincias, ¿no? Y luego, una vez las tienes ocupadas, pues generan devastación, te pueden dar algo de dinero de saqueo, etcétera, ¿no? Pero en las guerras civiles, en las guerras imperiales del Imperator Rome, perdonad, en las guerras civiles no estoy tan seguro, creo que también. Pero en el Imperator Rome, en las guerras imperiales, tú, cada vez que ocupabas una provincia, como que te la anexionabas, una localización en este caso, te la anexionabas inmediatamente. Entonces, eso va a pasar aquí con las guerras civiles, ¿vale? Porque, lo que digo, las guerras civiles son guerras absolutas en Europa Universalist V, o gana un bando o gana otro. No puede acabar dándose una paz, por ejemplo, lo que digo, se ha independizado Burdeos, porque lo hemos conquistado, había nacionalistas allí, ahí se ha creado un nuevo estado, a ese estado le puedes acabar concediendo la independencia. Con una guerra civil no, es una guerra a muerte, ¿vale? Y al contrario, que en Victoria 3, que en Victoria 3 también son a muerte las guerras civiles, si palmas la guerra civil, no se acaba la partida. El juego te da la opción, con este evento, de seguir jugando con el nuevo estado, con el estado que te ha vencido, ¿no? Va a evictis. En fin, que básicamente aquí tenemos, por cierto, el primer evento que nos revelan como tal del Europa Universalist V. Aquí el arte, no lo veo mal en sí, el arte de esta imagen, sinceramente, no me parece que tenga mucho que ver con una guerra civil. Creo que no está como, quizá, muy bien escogido. Pero, joder, la interfaz, que ya lo hemos mencionado un montón de veces, que parece como, no sé si diría juego de móvil, o como un civilización, no sé, un poco de civilización, en plan, como cutrón, tío. Yo la verdad que no estoy nada a tope con la interfaz, con todo lo que se nos ha presentado de momento. Lógicamente, esto está muy lejos de ser la versión que veremos en el lanzamiento. Es como un placeholder y todo el rollo. Pero, joder, por ejemplo, me parece que la interfaz del EU4 tiene muchísimo carisma, la del CK2 tiene mucho carisma, también la del Victoria 3 me encanta. O sea, que son como interfaces que tienen personalidad, te transmiten como que estás en una época y tienen su carisma, como digo. Entonces, esto me parece como absolutamente soso y aparte así los botones, los colores y todo es como, no sé, no me convence mucho. Que, por cierto, parece que había un teaser de cómo se ve el mapa de terreno porque revelaron como una especie de mensaje. Entonces, como que si subías la... si alterabas la imagen como que se veía un poco el terreno de fondo y tal. Pero, bueno, no nos vamos a rayar mucho con eso porque, como digo, ya lo acaban revelando cuando todo esté listo, ¿no? Como la interfaz tampoco han enseñado muchas cosas en realidad, enseñan estas cosas un poco así. Pero, lógicamente, es que es algo en lo que están trabajando mucho todavía, ¿no? Yo creo que, de momento, lo importante es tener bien hechas las bases del juego, que es el mapa, que es las mecánicas, que es el tema del desarrollo, etc. La guerra, todo el rollo. Y, bueno, la semana que viene nos hablan de la diplomacia. Dice que la mayoría de cosas ya nos las vamos a imaginar. Al final, el EU4 yo creo que a nivel de juegos de Paradox creo que es el juego con mejor diplomacia. Que más opciones y más acciones tenías para utilizar y formas de influenciar el mundo, a los distintos países, interacciones religiosas, interacciones especiales. En plan, yo creo que la diplomacia del EU4 es absolutamente la mejor que ha hecho Paradox nunca. Sin ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, yo creo que no hay ningún juego que se le acerque. Entonces, bueno, no espero, como dicen, no haber muchas novedades en ese aspecto. Yo tampoco las espero, supongo que hay alguna cosilla nueva, que es lo que nos dicen por aquí. Y poco más que decir, chicos. Voy a echar un vistazo, hazme un segundo, a la oferta esta que os digo. Vale, fijaros, lo tenéis por aquí. Es la versión Ultimate del EU4 en Steam, ¿vale? Por unos 40 euros. Esta imagen la he sacado de Reddit porque yo me meto a mi Steam y como ya tengo todos los DLCs, me aparece que cuesta cero. Entonces, claro, no es muy justo, ¿no? Pero creo que en España son unos 44 euros o 40 euros o algo así. No sé si compensa el Season Pass, o sea, el Season Pass, perdón. No sé si compensa como el pago mensual, tío. Pero sinceramente, por 40 euros el EU4 entero me parece una barbaridad, ¿vale? O sea, es un juego al que yo le he metido cerca de 3.000 horas. Y hace mucho que no juego porque he tenido otras cosas ahora y tal, ¿no? Pero que le podría meter muchas más porque, de hecho, como que los últimos DLCs apenas han jugado. Y tienes una absoluta bestialidad de juego. O sea, para mí este es uno de los juegos favoritos de mi vida. Es un 10 de 10. No gano nada, por deciros esto, pero es que literalmente me parece que es muy buena oferta como para saltársela, ¿sabes? En plan, 40 euros el DLC, el EU4 enterísimo, ¿no? Porque aparte, hace dos días, bueno, ayer, ¿qué demonios? No, hace dos días, sí. Ya integraron estos tres DLCs en juego, así que el precio de los packs de DLCs ha bajado también. Entonces, como que es el precio más bajo histórico que ha tenido el EU4, tío, por 40 euros para la cantidad de horas que le vas a meter. Sé que muchos de vosotros ya tendréis la mayoría de los DLCs o un montón, etc. De hecho, también eso, echad un vistazo a las ofertas porque en Steam igual os encontráis, por ejemplo, fijaros, el dorado por un 70% de descuento y cosas así. Entonces, igual si os falta algún DLC en concreto, pues os lo podéis pillar, ¿no? Que lo tengáis así pendiente. Y ya digo, no gano nada por esto, pero es que literalmente me parece que es como buen momento para hacerse con el EU4, ¿sabéis? No sé si habrá, vendrá algún DLC más de camino o no. Eso está como todavía en el ID, todo apunta a que no, pero quién sabe. La verdad que nos hemos pegado todo el año sin novedades realmente para el juego, ¿no? Pero bueno, poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.